Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy estoy súper contento, súper feliz y también súper entusiasmado porque hoy toca hablar de lo que a mí más me gusta. Hoy toca hablar de botas de fútbol y también un poquito de la marca alemana Adidas. Una marca que ha comenzado el año de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque la marca Adidas para este comienzo del año va a presentar nada más y nada menos que tres colecciones de botas de fútbol. O sea, tres colecciones, tío. La marca Puma ha presentado esta colección que sinceramente es una auténtica locura. Luego la marca Nike ha presentado este otro pack y la marca New Balance, por ejemplo, ha lanzado esta colección súper llamativa. Pero el caso es que la marca Adidas no solamente va a presentar una colección, sino que la marca Adidas va a presentar tres colecciones. Y bueno, la próxima colección que va a salir va a ser esta. Una colección que tendrá apoyo en campo y que obviamente será utilizada por los mejores jugadores que tiene la marca alemana. Y es una colección principalmente rosa, negra y también blanca. Lo más importante es que en esta colección aparecen dos nuevas botas. ¿Por qué? Porque Predator y Copa han cambiado de generación y en esta colección vemos la nueva generación de Copa y también del modelo Predator. Un modelo que ahora va a llamarse Predator Akurashi y también las Copas van a llamarse Adidas Copa Pure. ¿Por qué? Porque Copa y Predator han cambiado, insisto, de generación. Y bueno, esta colección es una locura y a mí las X me encantan. ¿Por qué? Porque X, en este caso, tiene un color principalmente rosa. En Copa y en Predator manda el negro, pero luego en estas X vemos que hay mucho rosa. Y el rosa es el principal y luego el negro y el blanco son los secundarios. Lo que pasa es que ayer os comuniqué que la marca alemana Adidas iba a presentar una colección al completo de color negro. ¿Por qué? Porque ayer compartí la noticia de que la marca Adidas iba a hacer esta colección, pero al completo de negro. O sea, esta colección, imaginarla pintada de negro al completo, porque la marca Adidas va a presentarla dentro de muy poco. Y lo curioso es que Adidas, aparte de esta colección y aparte de la colección en negro que ayer os mostré, va a presentar una colección como esta, pero en vez de negra, rosa y blanca, va a ser al completo de blanco. O sea, la marca Adidas va a presentar en breves una colección que es principalmente blanca. Y bueno, va a ser una locura y vengo a mostrarla a continuación. ¿Por qué? Porque Ofobal ya la ha filtrado y va a ser esta. Lo que pasa es que esta colección se va a ensuciar un montón porque solamente es blanca. Y bueno, aquí vemos las Copa Pure al completo de blanco. A mí, sinceramente, esta bota me gusta un montón. Esta es la Copa Pure y esta es la nueva generación de las Adidas Copa. Lo que pasa es que a mí el blanco no me gusta mucho, como comprenderéis, pero bueno, esta colección igualmente está muy guapa. Lo que pasa es que, insisto, va a ensuciarse un montón. Solamente hay blanco, o sea, no hay ningún detalle en otro color. Solo hay blanco. Hay blanco en la carcasa, en las tres rayas de la marca alemana, también en los tacos, en el talón. Solamente hay blanco. Y de hecho, esta es la versión sin cordones que no tiene agujetas y que solamente tiene blanco. Porque esta colección, insisto, solamente es blanco. De Copa pasamos a X porque las X también van a ser principalmente blancas. Principalmente y únicamente blancas porque aquí solamente hay blanco. Los cordones, en este caso, en blanco. La suela en blanco. Todo en blanco. Y Predator, la Sakurashi, esta nueva generación, también va a teñirse al completo de este color blanco. Y solamente van a ser blancas. Aquí vemos el modelo Predator, un modelo que mola mucho porque en este caso, al ser blanco, me gusta. Básicamente porque las nuevas Akurashi no me gustan mucho, pero aquí sí me gustan porque no se ven y solamente son blancas. Y bueno, esta colección va a ser una colección que la marca alemana Adidas va a presentar dentro de muy poco. Es una colección que no tendrá apoyo en campo y que solamente saldrá a la venta. La podréis comprar, pero no las llevará ningún jugador porque a Adidas no le interesa que un futbolista lleve unas botas que no se ven. Esta es la próxima colección y la marca Adidas con esta colección comienza el año de la mejor manera posible. ¡Qué locura! Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito de ser 8000 personas. Tic, tac, un abrazo, gracias y hasta la próxima. ¡Chao!